Las de este domingo son las elecciones presidenciales más relevantes desde el lejano 1970, cuando se le dio elegido Salvador Allende. Solo en 1970 y ahora están en juego dos modelos de administrar la sociedad, dos modelos de Estado, dos modelos de la relación entre el Estado y los ciudadanos, 1970 y hoy. Hay eso sí, claro, diferencias importantes. En 1970 Salvador Allende prometía una revolución, esa con empanada de vino tinto. Aquí la revolución ya está en curso y ya comenzó. Comenzó el 18 de octubre de 2019. Es verdad que este es otro Chile. Ya no hay guerra fría y no somos los tan importantes para los norteamericanos, cuya preocupación ahora es China. La diferencia fundamental es que Allende y la unidad popular nunca fueron mayoría y nunca tuvieron la posibilidad de redactar un texto constitucional. De hecho, fueron ampliamente derrotados y la revolución no fue la que hizo él, sino la que realizó el general Augusto Pinochet. Hoy la izquierda en Chile tiene muchísimas ventajas. Lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019 es la caída del sistema instaurado el 11 de septiembre de 1973. O sea, es la caída de la revolución de Pinochet y como lógica consecuencia se derrumbó toda la institucionalidad desde la constitución para abajo. Si el llamado estallido social devino en hechos de violencia, si los políticos resolvieron el 15 de noviembre de 2019 el acuerdo que dio lugar al plebiscito para iniciar el camino constitucional, hay que entender que la elección presidencial de este fin de semana necesariamente está enmarcada por la revolución ocurrida en Chile ahora. La derecha, o buena parte de la derecha, estuvo por rechazar la convocatoria a una convención constitucional y perdió el plebiscito 78 contra un magro 22%. Cuando se eligió a los miembros de la convención constitucional, la derecha se transformó en una minoría insignificante, tanto numérica como intelectual. En la elección de gobernadores eligió a uno entre 16. Es como se puede apreciar, como usted puede apreciar, un continuo. Un eslabón más de estos hechos políticos es la elección presidencial de este domingo. Naturalmente que no escapará a cualquier observador que la batalla que perdió la derecha en la elección de convencionales para redactar la constitución podría ser en realidad la batalla definitiva y que la elección presidencial frente a la envergadura de la otra batalla es una cuestión bastante menor. La carta fundamental diseñará la arquitectura del país y si la constitución no es, y perdóneme usted por recurrir a una manoseada frase cursi, eso de la casa de todos, la batalla del plebiscito de salida puede ser de una altísima intensidad. Porque se escuchan voces, se escuchan palabras que dicen que este texto será un texto como la primera constitución ecologista del mundo, con una naturaleza casi intocable y que será el texto que todo el mundo mirará y que será la guía para todo el orbe. Y que los plebiscitos dirimentes que serían incorporados por el Congreso mediante reforma constitucional eliminarían el plebiscito de salida. Frente a estos asuntos que se están discutiendo, la elección presidencial pasa a ser un asunto bastante menor frente a la dimensión de lo otro. Pero no, la presidencial sigue siendo muy importante porque los dos candidatos principales, según las encuestas Boric y Kast, representan dos modelos totalmente distintos. Desde 1989 hasta ahora, todas las elecciones presidenciales eran sobre candidatos que, cambios más, cambios menos, prometían mantenerse al interior del modelo. Digámoslo así, es probable que si gana Gabriel Boric, el programa de gobierno y el texto constitucional nuevo se superpongan y se transformen en casi una misma cosa. Que Boric sea una especie de guaripola ejecutiva de la convención. Si gana José Antonio Kast, el programa de gobierno caminará por senderos totalmente diferentes a los constitucionales. Y si el texto propuesto es uno cercano a la izquierda más radical, contará con la oposición de ese ejecutivo mandado por Kast con un plebiscito de salida, yo diría electrizante. Y si se pretende no hacer el plebiscito, habrá interpelación desde la moneda a que se haga. Gabriel Boric tiene un programa de gobierno que es esencialmente un plan político que da cuenta de la revolución que ha ocurrido en Chile. Cambiar el modelo que él llama neoliberal. Es la retroexcavadora, una redistribución del poder. En esto fue muy lúcido el senador Jaime Quintana. Ese cambio significa, lo dicen explícitamente, insisto, una redistribución del poder. Esto significa quitar poder a algunos para entregarlos a otros. También se ha dicho que esto tiene como consecuencia, unas consecuencias económicas, o sea, un bajo ahorro, una baja inversión, bajo crecimiento, pero que estas consecuencias económicas negativas son el costo a pagar para realizar estos cambios en la distribución del poder. Y esto hay que entenderlo. Desde los comienzos de la década del 60, del siglo pasado, el asunto del poder en Chile está relacionado con la propiedad. Eso fue la reforma agraria. Expropiar grandes fundos, dejar a los propietarios con fundos pequeños, se los dejaba con 80 hectáreas de riesgo básico, y en la práctica no pagarles indemnización por los expropiados. Al resentimiento que existían los campesinos por sus condiciones laborales, se agregó el odio de los propietarios expropiados. También ocurrió la expropiación de empresas que pasaron al área social y las consecuencias psicológicas. De todo esto se extiende hasta el día de hoy. Por eso la constitución de Pinochet fue tan minuciosa en cuanto a las normas para proteger el derecho de propiedad. Fue por estas razones. Gabriel Boric, entonces, lo que pretende es de esta redistribución del poder, intervenir las empresas, obligando a integrar el 50% de los directorios a los trabajadores, teniendo así ellos derecho a veto. Para tranquilizar las aguas se ha dicho en los últimos días que esa integración podía bajar al 30 o al 40%, pero la idea es llegar al veto laboral del 50%. También la distribución de utilidades del 30%, la negociación por rama de actividad. Poderes grandes de sindicatos que van a coadministrar las empresas. Son todas medidas de clara distribución del poder. Y agrega un aumento importante además de impuestos que también significa eso mismo, quitar poder, quitar dinero. El fin de las AFP es también eso. No es solamente un asunto económico. Eso es igualdad para todos. Todos con el mismo sistema. Aunque el costo a pagar sea la pérdida de profundidad del mercado financiero y dejar fuera del acceso al crédito hipotecario a muchísimas personas, pero no importa. Estos son los costos. El ahorro nacional en estos momentos está en un 15,2% y nos acercamos al ahorro que había en Chile en la década del 60, con un crecimiento potencial de poco más de un 1%. Estos son los costos económicos. Por ejemplo, las ISAPRES. Las ISAPRES atienden a poco menos del 20% de la población. El problema de la salud entonces está mayoritariamente en el sistema público de salud. Pero al obligar a todos a estar en el mismo sistema, en el sistema público, este es un principio igualitario. Su dinero, señor, ya no le servirá para tener un sistema de salud mejor a otros. A menos que usted tenga tantos recursos para que sea capaz de pagar dos cotizaciones, pero serán pocos los que podrán hacer eso, serán irrelevantes, por lo tanto, todos a un mismo sistema. De hecho, ya en estos momentos, debido a las licencias, la judicialización de los conflictos, etc., hay varias ISAPRES que están a punto, podrían quebrar. Por lo tanto, este asunto ya comenzó. ¿Cuál es la señal? Aunque usted tenga dinero, no tendrá el poder que le da ese dinero para tener una salud mejor. Usted deberá seguir la suerte de todos. Y su suerte, la previsional y la de salud, la administraremos nosotros. Usted no podrá elegir, porque eso solo lo hacen los poderosos y los privilegiados. El reconocimiento de que ante Tomás no habrá desalojos, porque sobre el derecho de propiedad se sobrepone, se superpone el derecho a la vivienda, es otra demostración de que la propiedad, que es un signo de poder, será un derecho relativo frente a la necesidad de vivienda. El dueño no podrá desalojar su propiedad tomada, pierde poder porque en la práctica pierde esa propiedad. Hay una idea, además de regular las rentas de arrendamiento, lo que también limita a los propietarios. Lo que se busca también es un poder de sindicatos y una clara diferenciación con las empresas más pequeñas. Las empresas medianas, que en realidad por ley en Chile son consideradas grandes empresas, y las verdaderamente grandes tendrán normas restrictivas. Las empresas pequeñas tendrán menos impuestos y no serán coadministrados. Entonces lo que se busca es el apoyo de los pequeños empresarios, el poder de abajo hacia arriba. Y vendrán también empresas estatales, más administración pública, ley de medios, para controlar algunos contenidos de los medios de comunicación social. Todo esto administrado por el poder político. Esa es la visión de Boric. Totalmente aparte, absolutamente diferente, el programa de José Antonio Kast, que es la clásica fórmula del modelo actual. Porque lo que pretende es mantener lo que hay con algunos cambios. Es el modelo que se inauguró hace 40 años. Estado pequeño, subsidiario, dedicarse a las ventajas comparativas, el mercado como principal asignador de recursos. Un Estado que requiere modernización, evaluación en serio de sus integrantes, control migratorio exhaustivo, ya que hay diferencias fundamentales con Boric. El problema es que el programa de Kast reitera las promesas que se han hecho durante tantos años, pero que al mismo tiempo han sido incumplidas. El premio al mérito, por ejemplo, que no se cumplió. No hay nada claro cómo combatirá la brutal concentración económica que hay en el país, o los abusos de posición dominante, las políticas predatorias, la desigualdad ofensiva. Mientras el eje de Boric es neoliberalismo, antineoliberalismo, o refundación versus tatu quo, o privilegiados versus sometidos, o élite versus pueblo, en el caso de Kast es fundamentalmente orden versus delincuencia, crecimiento versus estancamiento, eficiencia estatal versus crecimiento del Estado. Gabriel Boric reunió las firmas para ser candidato a última hora. Un mes antes de las primarias estaba perdido además ante Daniel Jadu, ustedes lo recuerdan. En el caso de José Antonio Kast, hace dos meses estaba perdido ante Sebastián Sichel. O sea, los dos candidatos principales son candidatos de última hora, son candidatos que ofrecen modelos totalmente divergentes, pero además son candidatos muy débiles. En otro país, parecido a esos que nos creíamos cerca, alguien con problemas emocionales, o que no logró un mínimo universitario, o que carece de experiencia no sería candidato. O un candidato que fue un diputado medio, sin grandes obras conocidas, y representante de una derecha absolutamente conservadora, un poco ajena a estos tiempos, sería también una anécdota electoral. Pero en el Chile actual, ellos que representan estas características, son los candidatos más importantes, los principales. Y eso demuestra cierta decadencia que hay en el país. Si Kast tiene alguna posibilidad, es por el aval que Gabriel Boric, por acción u omisión, los que están con él, respaldaron a los actos de violencia reiterados por meses y meses. Kast representa el orden y la reacción frente a eso. El proyecto de ley de indulto fue la guinda, en realidad, de la torta. Kast ha prometido mano dura con la violencia y la delincuencia. Si Kast, entonces, tiene alguna posibilidad, es por eso, y además por la mochila que representa para Boric el Partido Comunista. O el temor a los cambios, al manejo de la crisis económica que inevitablemente vendrá. Porque en un sistema como el nuestro, hay que entender que no son los asesores los que gobiernan, porque siempre se ha dicho, bueno, se rodearán de buenos asesores. No. Los asesores no gobiernan, asesoran, porque es el presidente en definitiva el que toma las decisiones. Aunque la segunda vuelta será tremenda, dura, voto a voto, es posible que la ventaja la tenga en definitiva, creo yo, Gabriel Boric. Es osado decirlo, yo lo sé, a estas alturas, porque habrá que esperar la campaña de segunda vuelta. Pero, atención, a Boric lo beneficia, la rabia acumulada. Una mezcla de injusticia basada en realidades, en hechos concretos y de envidia ante quien tiene más bienes. En un paciente proceso de construcción que ha durado años, en que valores, principios e historia, estas historias de aprecio común, esto ya no existe. Ya no hay admiración compartida, por ejemplo, por personajes históricos. Y la nueva generación, que ven Boric a uno igual a ellos. Y ahí está el asunto. No es un asunto, no es solamente ideológico, sino que muy, pero muy emocional. Ahí Boric tiene enormes ventajas y posiblemente una ventaja decisiva. Los candidatos proponen entonces, como les decía, dos modelos incompatibles entre sí. Es por eso que, para desgracia, yo diría de la convivencia nacional. La victoria de unos será la derrota total, enorme, de una buena parte del otro país. Aquí no habrá posibilidades de concordia. Habrá simplemente un drama, claro, porque son, insisto, dos modelos que no conversan entre ellos. Es verdad que la segunda vuelta significa una campaña nueva. Es cierto que se van a modificar los programas, que se intentará la moderación por los dos lados, que se pretenderá seducir a los ciudadanos de centro. Pero creo que serán solo pantominas, actuaciones, porque son las convicciones profundas de los candidatos las que ya están puestas sobre la mesa. Esto es, será solo entonces maquillaje de ocasión. Y este maquillaje de ocasión posiblemente comenzará con los discursos de los que pasen la segunda vuelta el domingo en la noche. Las dos primeras mayorías, ustedes van a escuchar los discursos y ustedes verán que son discursos moderados, tratando de captar a las personas de centro. Es obvio que si Franco Parisi obtiene muchos votos, su apoyo será muy importante al que apoye. Ya sabemos que Yana Proboste y Marco Enrique Sominami apoyarán a Gabriel Boric, que Sitchell, previa negociación, deberá apoyar, o por lo menos los partidos que lo acompañan, los partidos de derecha a Kast. Quien gobierne se enfrentará a una enorme tarea. Pese a que el gobierno de Boric se puede apropiar de los fondos de la AFP para apuntalar la economía, es lícito preguntarse si es posible sobrevivir a la crisis económica que viene, agregándole las consecuencias económicas del programa político y si la recomposición del poder será un antídoto eficaz ante carencias a los que los chilenos no están acostumbrados. Esa es la gran pregunta y la gran interrogante. En el caso de Kast, ante el cambio cultural profundo que ha experimentado la sociedad chilena, la demanda de más igualdad y protección del Estado y ante una convención constitucional ajena e incluso contraria a sus ideas conservadoras, ¿será el discurso de la seguridad y de la antidelincuencia el antídoto ante todas esas carencias? Se enfrentan dos modelos, dos concepciones, dos proyectos incompatibles entre sí. Ustedes sí. Ustedes sí.